Y si lo mete, no respondo. Pa' Vargas, está Nahuel en el área. En el centro, ¡Nahuel! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Nahuel! 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 ¡El de los tamaños! ¡El de los tamañotes! ¡El referente! ¡El ídolo! ¡El monstruo! ¡La bestia! ¡El del perfil tigre! ¡Porque tú, Nahuel, traes el perfil tigre tatuado en el alma! ¡Discúlpeme! ¡Me gana la pasión! ¡Esto es tigre! ¡Olvídese del rival! ¡Lo que se está viviendo en este estadio! ¡Centro de Duvargas! ¡Y aparece Nahuel Guzmán! ¡Cerca del área chica! ¡Para levantarse! ¡Y con un testarazo angelical! ¡Evitar que Tigres hiciera y volviera a fracasar!